muy buenas a todos estamos aquí en rocket league online y hoy nos ha unido con esta gente si se unen nos toca tres contra tres vale vamos vaya piñazo me da vamos que le da solito bueno vamos que estoy solo a ver quién es bot y quién es bot vale todos somos personas vamos a sacarla de aquí habrá que jugar solos al final vamos vale va el gol vale a ver si descarga impacto el urbo es mío acelerar compi ¿Se da a alguien? Joder. No entra, ¿no? No. Fuera, fuera. Joder, terminó a la pelota. Vaya, empujón. ¿Qué hago? ¿Un directo? Hostia. Vamos. Hostia, que buen chute, ¿no? Se ha flipado ahora. Bueno, va atrás. ¿Qué dices? Pero menuda suerte, ¿no? Bueno, da igual. Eso ha sido mucha suerte. ¿Se da a alguien? Este es el impacto. Si me lo cargo. Bueno, el típico chupón, ¿eh? Ha tocado hoy. Casi la pillo. Espera, ¿que me mato? Tío, le he dado, ¿eh? Vale. Este tiene que sacarla. Casi. Bueno, salvada. Voy a campear un poquito por aquí. Tío, un directo, ¿eh? Espera. Seguro que viene otra vez. Joder, vamos. A ver si le dan... Vale, a ese le he pillado. Vale. Vamos. Tira, 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 tira. ¿Quién está por aquí? Bueno, qué golazo. A ver qué ha pasado. Bueno. La ha chutado en la cara del otro y ha marcado. En propia. Pues parece que vamos a ganar. A no ser que nos metan aquí un chute de la hostia. Hemos ganado. Espera que la chuto. Vale, ya está. Bueno, pues aquí el partido de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar like, que ayuda muchísimo para el canal. Y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos. Hasta la próxima.